El disco contiene 5 temas antiguos que lo hemos renovado, lo hemos rescatado y la gente pues le gusta bastante, porque lo que intentamos es que las canciones que fueron oídas en su momento, ahora la gente las vuelven a oír, los antiguos digamos, y los modernos también les gusta, y lleva 5 temas nuevos también, con temas nuevos, música nueva, en fin, que la gente pues bastante bien va funcionando el disco. Agua de Coco, Abuela, Gitana, Gitana y Pares Honores, y una recopilación de Fandango de Huelva, de bastantes estilos de Huelva, de unos pocos de años, hemos cogido unos cuantos destribillos, y lo hemos vuelto a grabar con letras también antiguas. Bueno, yo siempre digo que la música andaluza nunca va a pasar de moda, porque es el sentir del pueblo andaluzo, entonces está sin prisa, pero sin pausa, ahí estamos. Vamos a hacer dos temas, ¿no? Es que ahora que ya se ha que bailar, y Oso Ventana, ¿no? Oso Ventana y a lo mejor Abuela. A lo mejor un tema de Abuela, ya veremos, dos o tres temitas. Como vemos tantos artistas, tampoco nos podemos recrear nosotros tanto, pero vamos, haremos una pinceladita a lo mejor y una sorpresita, hacemos algo en directo. Hombre, ahora mismo está la cosa tal como está, como todos sabemos, ¿no? Pero dentro de lo malo que está el tema, nosotros hasta ahora nos podemos dar con un canto en los dientes, porque la verdad que no nos falta el trabajo, tenemos casi todos los fines de semana cogidos de fecha, aunque tenemos hueco libre, por supuesto, pero hasta ahora la verdad que muy contentos con el trabajo y las galas que estamos teniendo hasta ahora, ¿no? Más que incluso que el año pasado. Bueno, lógicamente, a bien de la cabeza es una romería, bueno, a nivel de Rocío, ¿no? Una romería fantástica. De hecho, nosotros hemos venido aquí muchísimos años y espero... Venga, venga, pues ya, ponte la cola, ponte la cola. Y gracias a Dios, bueno, aquí tenemos nosotros un público bastante bueno y esperamos volver a seguirle dando lo que siempre ha esperado el marismeño. Y comenzamos con una fuerza increíble, esta gala tan bonita y tan emotiva, esta noche lo vamos a pasar genial, vamos a disfrutar. Y fíjate, los primeros que se quieren subir al escenario son los marismeños. Vienen que presentar un discazo precioso. Canciones antiguas, canciones nuevas de ayer y de hoy y yo creo que hay que recibirles con un fuertísimo aplauso. ¡Los marismeños! Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Uno. ¿Cómo estáis? ¿No me he enterado? ¿Cómo estáis? Ale, que se nota anduja, ale. Bueno, ahora vamos a hacerle otra sabillenita que es para bailarla. Que todo el mundo la baile, ponerse las parejitas a bailar, por favor. Vamos a estar contentos, a participar de la actuación. Precisamente van a dedicar para esas personas que nunca salen bailar, sobre todo las mujeres que son las que más bailan. Los hombres... Que alguien las saque a bailar. Venga, unas parejitas bailando, vamos allá. Unas parejitas. Esa niña que no baila, la que nos haga bailar. La que nos haga bailar, esa niña que no baila, la que nos haga bailar. La que nos haga bailar, que guapa y que forma, la que nos sale a bailar. La que nos haga bailar, adivina mi vinanza, que es lo que le pasará. La que guapa y que forma, que es lo que le pasará. O no le gusta, o no se te ve, o se tiene que a fiesta, o está esperando el paciente que alguien las saque a bailar. La que llevas traje grana, y la moña deja a mí. Y la moña deja a mí. La que llevas traje grana, y la moña deja a mí. Y la moña deja a mí, solo baila a semillana, si no está su novio aquí. Y la moña deja a mí, solo baila semillana, si no está su novio aquí. O está esperando el paciente que alguien las saque a bailar. Y la moña deja a mí, solo baila semillana, si no está su novio aquí. Y la moña deja a mí. Y la cara se estuda, no se tiene ni un detalle. Pero no sale a bailar mi kein guapa. Mira, que guapa hay que formar, pero no sale a bailar. O no le gusta, o no se atreve, o se tiene que atientar O está esperando el paciente que alguien la saca bailando La que mueve el abanico con descaro y a compás Con descaro y a compás, la que mueve el abanico con descaro y a compás Mírala que guapa hay que formar con descaro y a compás Con descaro y a compás, todavía no me explico como sigue allí sentar Mírala que guapa hay que formar como sigue allí sentar O no le gusta, o no se atreve, o se tiene que atientar O está esperando el paciente que alguien la saca bailando Muchas gracias Muchas gracias Gracias ¿Qué vas a hacer Emilio? ¿Qué vas a hacer? Ah, una sorpresa Va a cantar el solo, nos vamos, hasta luego Vamos allá Vamos a verlo, a ver si es verdad Venga, sobrino ¡Ale! ¡A todos ustedes! ¡Ale! ¡Viva Andúa! ¡Aquí está de nuestra tierra! ¡Ale! ¡Ale! ¡Qué bonita y guapa está! Viviendo en la cabeza ¡Qué bonita y guapa está! Con puestecita en el altar Con esa cara moderna Que no se puede aguantar Muchas gracias Ole, pelota, eres un pelota De pelota nada, hazlo tú Pelota Venga, vamos allá Esto con todo nuestro cariño para ustedes Y para un amigo muy especial Que tuve el placer de hacer la mili con él Que te hará por aquí Vamos allá, mili Vamos allá, Manuel Aunque cantan bien de verdad Morena Ando a llorar de emoción Por ver tu cara morena Por vuelva te canto yo Ay, vende la cabeza Para entregarte el corazón Antes éramos Algarabía Grabamos nueve discos No, pero no tengo ocho discos Como Algarabía Y luego por problemas del grupo Pues la casa discográfica Nos dijo que por favor Que cambiáramos de nombre y tal Entonces pasamos a llamarnos al mazara Como al mazara ya vamos desde el año 2004 Y entonces hemos grabado cuatro discos Confort Records en Sevilla Una casa discográfica muy Que está muy riosa de ella Donde hay grandes artistas como Manuel Horta Y bueno pues Esta noche venimos aquí a presentar nuestro último disco Que se llama Ilusiones Que venimos con la ilusión Toda la ilusión del mundo Que nunca mejor dicho Y aquí estaremos con grandes compañeros Como ha hecho el compañero este año En el trabajo Ilusiones Que la palabra lo dice Y le hemos puesto ese nombre Porque tenemos mucha ilusión en él Y como él ha dicho Para mí Y creo que para el resto de los compañeros Es el mejor disco que hemos grabado Porque tenemos el apoyo De un gran electricista Como es Miguel Moyares De Coto Rocío Que no ha compuesto Bueno el tema que ha comentado él La novia de mi hijo No ha hecho otro tema Que vamos a estrenar hoy en Andú De Andújas Se llama María de la Cabeza Dedicado a la Virgen de la Cabeza Y bueno ya que se acerca a la romería Pues es un pequeño regalo Que Almazara le quiere hacer Al pueblo de Andújas La verdad es que hay mucha ilusión Puesta en este disco Esos son pulmones desde luego Esos son pulmones ¿Os habéis dado cuenta también? Hija de mi arma y de mi corazón ¿Cómo te has podido subir en eso? Por favor ¿De verdad eres de Andújas? Córdoba Mira Uy paisana mía Es que aquí de Córdoba Estamos unos cuantos desde luego Pero hoy estamos Siendo más ricas que nadie Bueno que no Que quería yo que Les dieseis un aplauso Que no están desafinando nada Nada, nada absolutamente Ni José Ángel Maña Ni Chiqui de Decibelio Sandújar Que está ahí Controlándolo todo Ni un acople Ni un pitido Ni nada Quería dar las gracias Quería Antonio Arco Así se llama el disco Así se llama el disco Nada más y nada menos Necesitamos un fuerte aplauso para ellos Tenéis que aplaudirlos mucho Porque son de nuestra tierra Por favor Tienen un nombre muy de la tierra ¡Alma Zara! Hola, buenas noches Gracias ¿Cómo estáis Andúja? ¡Ole el arte de Jaén! Eso es Otra vez Andalucía Ha sido madre Ha sido madre Otra vez Andalucía Ha sido madre Y esta vez el parto ha sido En la tierra de Linares Madre de un hombre que Ha aplaudido en todo el mundo Igual que Lola y José Y le puso como nombre Rafael Otro artista como tú Rafael no nacerá No nacerá Digan lo que digan los demás Todavía sigue aquí Para quererte Para quererte Todavía sigue aquí Para quererte Para siempre ser aquel Que cada noche te sorprende Son más de cincuenta ya Dos años que el escenario Lleva viéndolo triunfar Pero jamás ha perdido La ilusión de aquel chaval Otro artista como tú Rafael no nacerá No nacerá No nacerá Digan lo que digan Que te puede copiar Es imposible Tu manera de cantar Y de expresar Es increíble Con una vida de amor Que son tu esposa y tus hijos Ejemplo de admiración Tu único escándalo ha sido La letra de una canción Otro artista como tú Rafael no nacerá No nacerá No nacerá Digan lo que digan Los demás Que sabe nadie de ti Ni de tu vida Ni de tu vida Ni de tu vida Que sabe nadie de ti Ni de tu vida Cuando canta se le pone El corazón en carne viva Recibe mi admiración Por dedicarle tu vida Al mundo de la canción El monumento a tu arte Será una clave de sol Otro artista como tú Rafael no nacerá No nacerá Digan lo que digan Los demás Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Lo de guapo es a ti, ¿no? En el disco de Almazara Un tema para ella ¡Viva la virgen de la cabeza! ¡Viva! ¡Ale! ¡Viva la virgen de la cabeza! Morenita ¡Viva la virgen de la cabeza! ¡Viva la virgen de la cabeza! Lo mismo que yo nací en la cabeza Una castilla de una bendita Morena de luz y luna Esta camisa partía Me la enganché en un olivo Viniendo de romería Tan vieja y descoloría Tiene sesenta caminos Esta camisa partía En la cárcel uno vivo Viniendo de romería Aunque yo no ande más Hazme tú el milagro mares Aunque yo no ande más Es cuando vuelva a Linares Ve a mi niña caminar De promesa El cabezo de rodillas Yo te subo de promesa Si me curas a mi niña María de la cabeza Una trituna bendita Morena de luna y luna Este pantalón vaquero Con rotos en las rodillas Demuestra lo que te quiero Tu estampaje en el sombrero Tu medalla mares mía Y este pantalón vaquero Con rotos en las rodillas Demuestra lo que te quiero Cuando me voy a curar Cuando me voy a curar Mi niña me dice Pare Cuando me voy a curar Mirandito pa' la calle Viendo a los niños jugar De promesa El cabezo de rodillas Yo te subo de promesa Si me curas a mi niña María de la cabeza Señora cuando tú puedas Levántame tú a mi niña De su sillita de rueda En el tiempo que me queda Haré lo que tú me pidas Señora cuando tú puedas Levántame tú a mi niña De su sillita de rueda Si tú la puedes curar Te dejo jurado madre Que si la puedes curar Cruzando los olivares No te falta un año más De promesa El cabezo de rodillas Yo te subo de promesa Si me curas a mi niña María de la cabeza Una frituna bendita Morena de luna y luna Yo le rezaba a la mares Y un resplandor me decía Anda y vete pa' Linares Cruzando los olivares Con mi camisa partía Yo le rezaba a la mares Y un resplandor me decía Anda y vete pa' Linares Y temiéndola llegaba Andaba deprisa a mares Y temiéndola llegaba Cuando llegué a Linares Vi a mi niña caminar De promesa El cabezo de rodillas Yo te subo de promesa Por curarme esta mi niña María de la cabeza Gracias Gracias Buenas noches Hasta siempre Gracias Bueno la verdad es que Estamos contentísimos Con el último trabajo Siempre se dice lo mismo Pero este año quizás Hayamos logrado De hacer un disco Bastante bonito De muy variado Y se nos hace corto Incluso a nosotros Que llevamos tanto tiempo Trabajándolo al escucharlo El disco de colores Que así se llama el título Pues nos ha sorprendido Sobre todo el tema De la fruta madura Que es un tema Que a nivel de toda España En Radio Lé Un tema que está sonando Por un cañón Sobre todo porque también La gente lo están pidiendo Se colgó el vídeo En la página de Radio Lé Y luego a nivel De otras cadenas también Lo que es la fruta madura La verdad Hacía ya un montón de tiempo De que una sevillana No sonaba Y no pegaba De esa manera Yo creo Que este año A lo mejor Todavía es pronto Para la romería De la Virgen de la Cabeza Que suene Que la gente la canten Pero a lo mejor O sí La pueden cantar Pero a lo mejor Ya la semana que viene La teoría de Sevilla Creo que se va a cantar La verdad Estamos Nosotros Estamos súper contentos Súper contentos Y sorprendidos Sorprendidos Porque Bueno Hacemos un tema Dentro del disco Que les gusta a todo el mundo Y eso es una cosa Bastante difícil ¿Tú qué dices? Bueno yo digo La ha hablado todo ya Yo creo que ya queda poco Pues sí Estamos muy contentos Porque No solamente La fruta madura Sino el resto De los temas Y que esta noche Aquí haremos Algunos temas En este bonito En esta bonita plaza Para toda la gente De Andufa Y todas las personas De toda esta zona Que quiera venir A ver el espectáculo Cantaremos Lo que es el tema Por Sevillana Que se llama La fruta madura Y haremos Algunos fandanguitos De huerva Haremos Tengo una letra Y no la voy a cantar Pero la voy a recitar Cuando te reza tu pueblo Cuando tu pueblo te reza Eres fuente de dulzura Manantial de la pureza Reina y patruna de Anduja Mi virgen de la cabeza Oye yo y les trivillo Y aunque te sientas mayor Siempre serás mi locura Te quiero tanto mi amor Porque la fruta madura Es la que sabe mejor La fruta madura Gracias Ahí están merecidos Continuamos Que tenemos más cosas Por supuesto Y más artistas Que quieren disfrutar Que bonito De verdad Que ciudad más bonita Tenéis De verdad Como decía Miguel Ángel del Mudo Desde el hotel para acá Me he venido dando un paseito Y la verdad Es que he disfrutado muchísimo El olor a zar Por ejemplo Las calles Las plazas Y la gente Que estoy muy contento De estar con vosotros Sois Un excelente público Continuamos con Antonio y José Ellos son también hermanos Vienen de la zona de Huelva Y nos quieren presentar Su último disco Colores Tienen una sevillana Una sevillana Y unas canciones preciosas Que esta noche Quieren compartir Con todos nosotros Así que Un fuerte aplauso Para ellos Requiebros Que viva la virgen de la cabeza Viva Ha estado Ha estado Regular Regular Que viva la virgen de la cabeza Eso me ha gustado muchísimo Oye se acordarán Se acordarán De esa sevillana que dice Esa gitana Esa gitana Esa gitana Esto no vale Vamos Espérate Espérate Yo creo Yo creo Que se la había olvidado Esa gitana Esa gitana Esa gitana Esa gitana Esa gitana Bailando Con el Esa que sí Ahora vamos a hacer La que nosotros creemos Que es la sevillana del año La sevillana Que para mí Es una de las sevillanas más bonitas Que se ha grabado este año Respetando a los compañeros La fruta Madura No te pongas a llorar Recordando viejas fotos No te pongas a llorarme Recordando Esa vieja foto Recordando viejas fotos La niña se ha puesto grande Ya es más alta que nosotros Y aunque reviente de hermosa La niña de nuestro empeño Yo te digo Yo te digo aquí una cosa Que en el jardín de mi sueño Tú sigues siendo la rosa Y aunque te sientas mayor Siempre serás mi locura Te quiero tanto mi amor Porque la fruta madura Es la que sabe mejor Al espejo te has mirado Y hay tristeza en tu mirada Al espejo te has mirado Y hay tristeza en tu mirada Hay tristeza en tu mirada Las lágrimas han brotado Por los surcos de tu cara Y aunque el espejo te diga Que van pasando los años Tus arrugas son tan bellas Que el tiempo no te hace daño Y brillas como una estrella Y aunque te sientas mayor Siempre serás mi locura Te quiero tanto mi amor Porque la fruta madura Es la que sabe mejor No te pongas a contarme penas y melancolía No te pongas a contarme penas y melancolía Penas y melancolía Que a mí me gusta mirarte Siempre llena de alegría Y créeme si te digo Y créeme si te digo Que a tu vera envejeciendo Más te quiero y más te admiro Que quisiera estar viviendo 50 vidas contigo Y aunque te sientas mayor Y aunque te sientas mayor Siempre serás mi locura Te quiero tanto mi amor Porque la fruta madura Es la que sabe mejor Dicen que pasando el tiempo El amor se va apagando El amor se va apagando Pero el amor que te tengo Contigo se va agrandando Y cada día que pasa Me tienes loco perdido Y un piloto se me escapa El tal que quita el sentido Y cada día más guapa Y aunque te sientas mayor Siempre serás mi locura Te quiero tanto mi amor Porque la fruta madura Es la que sabe mejor Y aunque te sientas mayor Siempre serás mi locura Te quiero tanto mi amor Porque la fruta madura Es la que sabe mejor ¡Gracias! ¡Gracias! La fruta madura Bueno, bueno Yo voy a hacer todo lo que pueda Vamos a ver tú Cómo te comportas Teresa ¡Teresa! Cuando tu pueblo te reza Eres fuente de dulzura Manantiar de la pureza Reina y patrona de Andúa Hay que vivir de la cabeza Ahora vamos a ver cómo se compone Manu Es que Yo tengo que hacer dos cosas a la vez Voy a sacar la chuleta Es que esta letra la he sacado ya hoy ¿Bien? Y entonces, claro ¡Olé! Dime la vivencita Soberana Limpia, pura y soberana Madre bendita y exerza Morena, flor de belleza Claver y rosa temprana Señora de la cabeza Muchísimas gracias Así que Gracias a ti Daniel Gracias por ver el video.